¡Ya voy! Señora Songul. Señora Ismet, buen día. Buen día. ¿Me permite pasar? Perdóneme. Lo siento mucho. Por supuesto, pase. Se lo agradezco. Mi vida, duerme muy cómodamente. He extrañado tanto a mi Emir. ¡Ay, mi bebé hermoso! Señora Ismet, perdone mis modales. ¿Le puedo ofrecer algo de beber? No. Muchas gracias. Está bien. Señora Songul. No sé. Vine no solo a verla. También quiero hablar con usted. Yo sé muy bien por qué vino aquí, señora Ismet. Usted es una persona sabia y comprensiva. Escuche. Me quiero disculpar con Lale de todo esto. Pero antes me gustaría disculparme con usted, que es su madre. Le pido mil disculpas. De verdad, se las pido de corazón. Señora Ismet, no tiene por qué disculparse. Por favor, usted no ha cometido ninguna falta. Y es que, desde el principio, usted ha sido muy razonable con esta relación. Mire, yo le tengo un gran aprecio. Le agradezco la sinceridad. Significa mucho. Usted sabe que puede crear a una persona, prepararla para el futuro, educarlo, así como enseñarle. Pero, por desgracia, no puede controlar su carácter. Eso lo sé. Criar a un hijo no es algo sencillo, ¿no cree? Es como preparar masa. Mientras está en el horno, no puede dejar de pensar si está cocida o no, si se levantó o no, si aún está cruda, si se habrá quemado, si la debe revisar. Es decir, no me malentienda, no quiero ofenderla, pero no puedo soportar estas cosas. Como madre, no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos. Usted sabe muy bien también que Lale amaba profundamente a su esposo. En serio, era increíble el amor que le tenía. Y todo iba muy bien, pero al final todos cometemos errores. Tiene toda la razón. De verdad, es muy acertada. Pero creo que este evento también tiene un poco de mi culpa. Me parece que también debo compartir la responsabilidad. ¿De qué está hablando? ¿Cómo es usted culpable? Por mi difunto esposo. Ahmed tenía un testamento. Cualquiera de sus nietos que se casara primero y tuviera hijos, sería el heredero de la compañía. Así que, nosotros los orillamos a hacer esto. Pero, por favor, créame, Onur no es una mala persona. Él nunca ha sido así. Aún no puedo creer esto. Ni usted ni yo, señora. Y yo quiero que sepa algo importante. Onur perdió su posición en la compañía ahora. Hasta que pueda hacer feliz a Lale de nuevo y pueda compensar todo lo que hizo. Ese será su castigo. Una sabia decisión. Si Lale lo perdona entonces, yo también lo haré. Así será. No sé qué decirle. Solo me preocupa el pequeño Emir. Sí.